a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros Francisco Jiménez, ministro de gobierno. Ministro, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Sí, pensé que me estaba haciendo la pregunta a mí, pero bueno, en todo caso. La puede responder. Buenas tardes. Es para usted. Sí, claro, por aquí en más. Buenas tardes con todos y y un saludo a las personas que nos siguen ahorita en FM Mundo. Muchísimas gracias. Quiere que le repita la pregunta. No, 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 la tengo clara, la tengo clara. Cuéntame. A ver, el gobierno primero reacciona frente a los hechos que son de dominio público conforme a la seriedad de esos hechos. Yo creo que hay una diferencia sustancial entre la semana pasada y esta semana, en la que en la semana pasada pues vimos una serie de afirmaciones, alegaciones que no nos parecía que tenían ninguna consistencia y simplemente como la fiscalía había sugerido que iba a intervenir, pues dijimos ya que la fiscalía intervenga y nosotros prestaremos todas las facilidades sin ningún problema. El día de ayer, lunes, sin embargo, salieron otros audios en los que hay afirmaciones de cifras e imputaciones que igualmente deben ser investigadas y que obviamente ameritan una acción más contundente por el contenido de esas declaraciones. Yo creo que hay un tema muy claro de contenido entre lo que fue difundido la semana pasada y lo que ha sido difundido esta semana que amerita pues de cierta manera el cambio de postura del gobierno. Sin embargo, la la posición nuestra es invariable y yo creo que tiene dos puntos que son medulares para este tema. Primero, el gobierno no ha participado ni participará jamás de ninguna trama de corrupción y eso tiene que estar muy claro para toda la ciudadanía. Y segundo, nosotros vamos a siempre, siempre prestar todas las facilidades en lo que tiene que ver con las diferentes instituciones que forman las diferentes carteras de estado para que la justicia haga su trabajo, caiga quien caiga. Y cuando dice caiga quien caiga en las investigaciones también se refiere a familiares y miembros del gabinete. Claro, o sea, se menciona a mucha gente por referencias de tercero, por referencias indirectas, pero todo tiene que tener un debido proceso y la honra de las personas no se puede tachar así nomás a la ligera, solo porque alguien lo dice en un contexto donde ni siquiera esa persona está presente. Para eso tiene que ser llevado a cabo un proceso, para eso tiene que establecerse cuál es el delito que se está alegando y cómo se produjo y en qué circunstancias. Para eso existen tribunales de justicia que tienen que pronunciarse sobre eso, porque esto no es un estado de opinión, ni un estado mediático, donde por echarle tierra a un gobierno que hace las cosas bien, se informan temas que no están fundamentados y se hacen especulaciones sobre la honra de las personas. Yo no puedo, o sea, nosotros como gobierno hemos sido los mayores defensores de la libertad de prensa y lo vamos a seguir siendo, pero eso tiene una contracara y la contracara es la responsabilidad y la seriedad de las afirmaciones que se vierten porque también están de por medio individuos, ¿no? Es por eso entonces usted se está refiriendo a Danilo Carrera y esa demanda que interpuso en contra del periodista que divulgó esta información, Anderson Boscan, una demanda por 500 mil dólares, esa es su opinión respecto y la opinión del gobierno por esta frente a esta demanda, porque ustedes han sido siempre muy claros en el tema de la libertad de expresión, es más, durante la campaña del presidente Guillermo Lazo fue muy enfático en ese tema de proteger a la prensa de ataques e incluso proteger la libertad de expresión sobre todo. Y lo seguimos siendo, yo me estoy refiriendo a aspectos conceptuales generales del gobierno, ya no tienen ni nombre ni apellido. Ok. Nosotros somos defensores de la libertad de prensa y lo vamos a seguir siendo porque creemos que es uno de los pilares fundamentales de cualquier sistema democrático y estamos empeñados en que la democracia tome forma en el Ecuador de una manera mucho más consolidada e institucionalmente respetada, número uno. Pero también entendemos que parte de esa libertad de prensa es tener seriedad sobre lo que se alega, cuándo se alega, cómo se lo alega, y llevar a cabo las investigaciones ante las instancias pertinentes, y por eso siempre hemos dicho, y no ratificamos en que ni el gobierno ha participado ni participará en nada de esto, pero que las investigaciones tienen que llevarse a cabo con absoluta transparencia y frontalidad, pero respetando el debido proceso. Porque el día mañana supongamos que hay los dos escenarios. El día mañana lo que está denunciado efectivamente se verifica y efectivamente se cometió un delito. Ahí se demostrará que fue, porque de eso sí estamos seguros, que en el peor de los escenarios sería un hecho aislado de uno o dos funcionarios que se pusieron de acuerdo para coludir o para actuar transgrediendo las normas de ética y de manejo de dineros públicos en el evento de que así fuese. En el evento que así fuese, lo cual tendrá que determinarse en la instancia correspondiente. Pero si no es así, y se ha armado todo esto, y se han echado nombres encima de la prensa, y hecho alegaciones, y hecho afirmaciones, al final el gobierno no es el que pierda, porque el gobierno sale resacido y fortalecido de una investigación que no se verificó, como ha sucedido ya en otros casos, que hoy se preguntan y dicen, ¿por qué no avanza ese caso? ¿Por qué no avanza el caso Danubio, por ejemplo? A lo mejor porque no hay pruebas, a lo mejor porque no hay consistencia, a lo mejor porque fue simplemente eso, echar nombres al aire con dichos de terceros que no tienen ningún tipo de comprobación, a lo mejor no, porque nosotros no somos los que juzgamos, juega la, lo juzga la fiscalía, pero ahí el gobierno no ha perdido, sin embargo, se atentó contra la honra de esas personas, se hizo allanamientos en sus casas, se los, se los persiguió como, como si fueran pseudo delincuentes, y eso a quienes, ¿cómo se resarcen ellos? Ya tendrán que ver cuáles son sus acciones en su momento para resarcirse, pero a lo que voy aquí es que nosotros tenemos que actuar con seriedad, y entendemos que la libertad de prensa siempre tiene esas dos caras, la cara de siempre permitir que la prensa haga su trabajo investigativo y dar todas las facilidades, pero también la cara de la responsabilidad para que aquello tenga al menos un principio de veracidad, de tal manera que no se juegue a la ligera con la honra de las personas. El ministro, yo como periodista creo en una libertad de expresión con responsabilidad definitivamente, pero este creo también que estos audios si despertaron la inquietud de todos los ecuatorianos y sobre todo también de el gobierno, ¿no? Porque como se dice en un inicio, en un inicio, en un inicio de que usted dice pasó una semana y consideraron que que el tema ya se empezó a poner, ya se divulgaron otros otras pruebas que tal vez les hicieron a ustedes reaccionar de mejor manera, pero no cree que se debió reaccionar antes porque si se el presidente se usted acaba de explicar porque se demoró una semana porque la las pruebas que presentaron después de una semana pues fueron más contundentes tal vez, pero no deberían haber empezado desde mucho antes porque esto ha sido un tema también del gobierno, el luchar contra la corrupción, el mantener organismos que luchen y que investiguen antes de que se den esos casos de corrupción. Sin duda alguna y yo creo que tal como lo hemos referido aquí hay hay elementos que surgieron en los audios del día de ayer que deben ser investigados, eso es indiscutible, deben ser investigados, yo no puedo no puedo coincidir más con usted porque yo creo que son temas de sentido común, diferente es lo que sucedió la semana pasada donde nos parecía que los audios que habían sido divulgados no tenían consistencia, no tenían mayor consistencia, pero entre una semana por eso fue nuestra actitud de bueno prudencia y análisis para ver qué información había efectivamente y que eran lo que decían las autoridades al respecto, sin embargo el día de ayer que han circulado esta otra información pues decimos sí, aquí hay elementos que cuando se mencionan cifras, cuando se mencionan nombres, cuando hay circunstancias, hay elementos que amerita ser investigados y por eso ha sido la actitud contundente no solamente, primero del presidente diciendo y dirigiendo varias comunicaciones a la fiscalía en la que ratifica que nosotros vamos a tomar todas las disposiciones para que esas investigaciones se lleven a cabo y segundo del secretario de la administración que el día de hoy pues en el coaviso ratificó que ha pedido la disposición de su cargo de todos los miembros de todas las empresas públicas para evitar qué es lo que ha sucedido en cada una de esas entidades y tercero y tercero y solamente para para concluir este aspecto tercero también un proceso interno de investigación nuestro que tiene que arrojar por ejemplo a través de la secretaría de corrupción cuáles son o quiénes son eventualmente las personas que podrían haber estado involucradas en cualquier hecho de corrupción que se esté alegando porque además la corrupción no depende del análisis de una sola institución y de una sola entidad puede ser perseguida por cualquiera por cualquier ciudadano denunciada por cualquiera y por supuesto que allí los medios de prensa tienen un rol fundamental porque son contrabalance al poder y nosotros lo entendemos así y por eso lo respetamos y lo valoramos pero también están los otros aspectos que hemos comentado. Pero usted lo que me ha dicho es entonces que la prensa tiene más acceso a la información de las empresas públicas que el mismo gobierno porque el que ellos se hayan enterado antes de un tema y ustedes no se habían ni dado cuenta de lo que estaba pasando. Yo creo que esa podría ser una conclusión apresurada yo creo que las diferentes entidades tienen información y los procesos investigativos se llevan a cabo. A veces esos procesos en el marco del estado toman un poco más de tiempo en la fiscalía, toman más tiempo en los sistemas de administración de justicia, en los tribunales y los jueces, toman un poco más de tiempo pero por eso uno va concatenando la información que sale de un lado y de otro, juntándola y todos reaccionamos al unísono porque aquí respecto de lo de ayer no había ninguna diferencia de reacción entre lo que ha posicionado el portal que ha hablado de este tema y lo que ha hecho el gobierno, el gobierno ha hecho ok, sí, hay que investigar y vamos adelante con la investigación y esto tiene que esclarecerse porque aquí hay hechos que meritan ser analizados. Nosotros en ningún momento hemos actuado a contracorriente de lo que ha sido denunciado. No, pero yo se lo planteo porque el gobierno ha firmado un sinnúmero de acuerdos anticorrupción, tiene herramientas para la investigación de corrupción, hay la secretaría anticorrupción y parece que ninguno de estos estamentos y herramientas se activaron. probablemente, pero usted está ya sacando conclusiones de un hecho. Me estoy adelantando, dice. Exactamente, está sacando conclusiones sobre un hecho que recién ha sido evidenciado ante la prensa, entonces esperemos a que diga la administración de justicia si es que esas conclusiones son efectivamente veraces y cuál ha sido el rol de cada uno de los actores porque una vez más estaríamos anticipando un criterio y entiendo que debe haber preocupación, nosotros también la tenemos, también nos preocupa lo que ha sucedido y vamos a investigar y vamos a poner todas las herramientas del estado a disposición de las autoridades de administración de justicia para que ellas se pronuncien, pero no podemos sacar conclusiones anticipadas. Pero que allí. Pero recuerde también, ministro, usted tiene una larga trayectoria política, recuerde que hemos sido la prensa lo que hemos sacado a la luz casi siempre estos actos de corrupción, ¿no? Sin duda. Sin duda. Y hay que recordar. Lo valoramos y además por eso hemos reforzado la normativa en materia de libertad de prensa como lo hicimos con la ley de comunicación, que antes era una mordaza para los periodistas honestos que en su casi absoluta mayoría lo son, en como en todo en la vida, ahí hay personas que tienen intereses, hay personas que tienen su ángulo, hay personas que deciden investigar algunos y hacerle el huevo a otros, eso también sucede, porque también, claro, también lo hemos visto que ha sucedido en el país, pero nosotros como como gobierno siempre hemos puesto todas las herramientas a disposición de la prensa para que pueda hacer su trabajo. Hay una pregunta que quería hacerle, si es que el reportaje menciona al el reportaje que lanzó todo esto de los audios, menciona también al cuñado del presidente Danilo Carrera, quien supuestamente según esta información, pues estaría detrás de esta supuesta red de corrupción. ¿Por qué el presidente de la república pidió que se investigue a Cherres y que se ubique a Cherres y a Carrera y no pidió que se investigue también a, perdón, a Cherres y a Luque y no a Carrera? ¿Por qué no se lo mencionó siquiera en la rueda de prensa? Porque el señor Carrera solo aparece a través de dichos de terceros. Aparentemente en un audio interviene este señor Cherres, aparentemente porque eso tiene que ser determinado por un perito que sea especialista en este tema de identificación de voces, eso tendrá que hacerlo la fiscalía en su momento o los jueces, y aparentemente la otra persona que interviene es el señor Hernán Luque, pero de ningún, por ningún lado ni habla, ni interviene, ni dice nada el señor Carrera, por lo tanto no hay razón para que él se lo investigue ahora. Él solo ha sido mencionado, solo ha sido, es como que yo vaya, usted vaya el día de mañana y diga, el señor Jiménez ha hecho tal o cual cosa, pero yo simplemente estoy interviendo, o que yo me refiera a usted a través de, conversando con otra tercera persona, o sea, no había razón para que se lo investiguen si no hay ningún elemento concreto. Este es un tema que tiene que llevarse a cabo con responsabilidad en la administración de justicia, por el momento, hasta ahora, de lo que hay, no existe ninguna razón en derecho, en derecho, porque en política pues puede haber un montón de cosas, ¿no? Y obviamente también nosotros entendemos que aquí podría haber una intencionalidad de afectar algunos procesos políticos que están en marcha, pero bueno, eso ya son otras cosas especulativas, pero lo que yo voy a ver es que en derecho, ¿quién hay razón para que se investigue a ninguna otra persona, más allá de quien ha tenido los audios y los ha puesto en conocimiento de la gente, para que pueda decir toda la información que tiene, y de las personas que aparecen en esos audios, aparentemente el señor Chérez y el señor este, Luque. Como usted dice, que lo decía la justicia, pero voy a hacerle una pregunta y seguramente me dirá también que me estoy adelantando, pero creo que es necesario para aclarar el tema. El presidente Guillermo Lazo en una entrevista pasada había asegurado que no sabía por qué Luque se retiró de EMCO, yo qué puedo hacer, dijo, en ese momento cuando él se retiró. La red de corrupción, entonces, para muchos, habría pasado totalmente desapercibida por el presidente de la república, aun cuando Luque habría, se habría retirado sin presentar ningún informe de salida. No hay red de corrupción comprobada, discúlpeme que le interrumpa, no hay tal cosa como red de corrupción comprobada, eso no existe hasta el momento. Una supuesta red de corrupción. Ya, una supuesta. Ok, la supuesta red de corrupción habría pasado, entonces, totalmente desapercibida por parte del presidente de la república, aun cuando el señor Luque se habría retirado sin realizar un informe de salida, se retiró de su puesto sin hacer un informe. Eso ya no debería levantar esas alertas. El el señor Luque no le hace informes al al ministerio de gobierno, él lo hace entre los estamentos que están establecidos, por lo tanto, yo desconozco si él emitió o no emitió un informe al momento de presentar su renuncia, habrá que preguntarlo, y lo vamos a averiguar, a ver si hay un informe de labores, lo cual me parece que es una cuestión rutinaria y normal en cualquier tipo de administración, pero eso no no acredita absolutamente nada dentro de lo que aquí se está discutiendo. Un hecho cierto es que el señor Luque presentó su renuncia. Otro hecho que debe investigarse es que aparentemente hay un audio en el cual habla este señor Luque. Entonces, tenemos un hecho cierto y un hecho que se debe investigar. Y otro hecho absolutamente especulativo que no tiene ninguna comprobación hasta el momento es que habría una supuesta red de corrupción. Yo creo que tenemos que distinguir con claridad esas cosas y por eso aquí lo importante es que el gobierno se mantenga en los pilares que le han dado sustento a su accionar. Uno, siempre vamos a apoyar la libertad de prensa. Dos, no existe ningún tipo de trama de corrupción alrededor del gobierno. Tres, si es que eso se detecta de forma aislada, en cualquier lugar, en cualquier estamento, con cualquier persona, tendrá que pagar sus culpas. Y para eso, siempre, siempre vamos a dar todas las facilidades para que se investiguen. Yo le agradezco mucho, ministro, por habernos acompañado y por responder todas nuestras inquietudes. Y seguiremos eso, el tema muy de cerca, porque los ecuatorianos queremos eso, que se luche realmente contra la corrupción. Muchísimas gracias. Claro que sí. Gracias a ustedes. Francisco Jiménez, ministro de gobierno.